Hello, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos y bienvenidos a Cocinando Fácil con Yagis. Hoy vamos a preparar un fácil y delicioso desayuno. ¿Me acompañan? Vamos a cocinar. Los ingredientes son un bolillo largo, grande, que se les llama también en algunos lugares birote, media cucharadita de ajo en polvo, pimienta al gusto, chile triturado al gusto, sal necesaria, 5 hojitas de albahaca, un tercio de taza de leche, 6 huevos, 4 rebanadas de jamón, una taza de queso mozzarella, mantequilla o aceite de oliva al gusto. Y voy a acompañar mi desayuno con jugo de naranja. Vamos a rebanar el birote, así en diagonal, aproximadamente de un centímetro y medio. En diagonal para que nos salga más grande. Vamos a cortar 4 rebanadas. En un recipiente un poco amplio para que quepa nuestro bolillo, vamos a batir 2 huevos. Le agregamos el ajo, una pizquita de pimienta, la leche y una pizquita de sal y vamos a batir muy bien. En una cazuela caliente vamos a poner una cucharada de mantequilla, dejamos que se derrita muy bien. Tomamos una rebanada de pan, la pasamos aquí por el huevito, solamente una pasadita, porque si lo dejamos más tiempo, el pan absorbe todo el huevo y no queremos eso. Lo dejamos aquí aproximadamente como un minuto, un minuto y medio y le damos vuelta. Lo dejamos otro minuto y medio y lo dejamos aquí paradito para que se vaya tostando en las orillitas. Le ponemos un poco más de mantequilla para poner las otras rebanadas de pan. Miren, los 2 huevitos alcanzan perfectamente para las 4 rebanadas. Le damos vuelta ahora del otro lado. Ya lo doradito, depende del gusto de cada quince. Ya vamos a sacar el pan que tenemos aquí paradito. Y hacemos lo mismo con las otras 2 rebanadas de pan. En el mismo sartén, vamos a medio dorar un poquito el jamón. Y lo dejamos por medio minuto de cada lado. Agregamos aceite de oliva, ya con el sartén limpio. Y vamos a hacer nuestros bolitos estrellados. Y le bajamos a medio fuego para que no se vayan a quemar. Le ponemos sal al gusto, también pimienta al gusto. Y si lo quieren picocito, le ponemos chiritos triturados. Mientras tanto, en un comal bien caliente, vamos a poner el queso mozzarella. Que sea una cuarta parte para cada pan. Y ponemos el pan encima del queso. Los dejamos por 2 minutos y los sacamos. Miren, como queda el queso bien derretido. Aquí encima, le vamos a poner la rebanada de jamón. Y el huevito. Como ven, aquí ya está bien cocidito lo que es la clara. Pero si ustedes quieren que esté bien cocida la yema, solamente le damos una vueltecita para que se cosa. Coméntame en qué ciudad nos ves para mandarte un saludito. Y el gran saludo del día de hoy es para Gloria Anderson de Mendota, Fresno, California. Muchísimas gracias. Miren el huevito, ya se coció muy bien. Ya es al gusto de cada quien, como lo quieren. Ahora solamente vamos a picar las hojitas de albahaca. Estas hojitas le dan un sabor bien refrescante a nuestro desayuno. Te invito a suscribirte y a compartir este video con amigos y familiares. Gracias. Amigos, ahora me toca la mejor parte. Vamos a probar. Quedaron deliciosos. Prepárennos. Sé que les va a encantar. Ahora me voy a tomar mi juguito de naranja. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Y aquí los espero para una nueva receta de Cocinando Fácil con Yagis. Espero sus comentarios y un like. Hasta la próxima. Gracias.